Miren estamos acá viendo si hay maquillaje así como económico y si pues vale la pena Conseguí esta base que me ayuda como a iluminar mi piel y también funciona como serum Así que vale 4.99 Vamos a ver que más encontramos Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Más conocida en Estados Unidos y vamos a ver que encontramos Vamos a bajar por las escaleras Y vamos a ver que vamos a encontrar de bueno y que encontramos de... Maquillaje económico, será que hay aquí? ¿Será que puedo conseguir? Conseguí este, me sirve como base y iluminador, tiene serum... Miren toda esa cantidad de maquillaje, vamos a ver que encontramos aquí, así como que bueno, bonito y barato Luego de un largo, una larga compra, le voy a enseñar todo lo que conseguí Miren esto 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 Miren esto